¡Suscríbete al canal! 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 El juego sí está un poco Está un poco entretenido, vaya, ¿no? Y de hecho De hecho también De hecho también tuve que hacer algunas modificaciones Ya sea bien en cuestión de la sensibilidad Del mono, porque la verdad es que Sí estaba medio complicado el estar aquí Bueno, más bien tratando de apuntarles Porque la sensibilidad estaba Súper cañona, entonces bueno, prácticamente Yo quería hacer algo y no me dejaban O sea, realmente estaba así como que súper Complicado Estaba súper complicado, vaya, lo que es el pedo Entonces se movía muy, muy cabrón Se movía muy, muy cabrón lo que era Se movía muy cabrón lo que era la mira Entonces bueno, venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok, perfecto Ok, ya saben que Ya saben, ya saben que el pinche Chavit Ay, 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 ay Uff Ok Esto que es para Ah, ok, 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 ok Según ahí yo le dije que disparara Pero bueno, no sé en qué momento se lo dije Ok, vale Ok, perfecto Ahí estamos Perfecto 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 Ahí está lo que es nuestro buen amigo el negrito Boom Así de que, pues bueno Creo que ya hemos Vale, Dani Déjamelo a mí Lo distraeré con un señuelo Tú cárgatelo, ¿vale? Ok, perfecto Entonces bueno, tenemos que ir aquí Ok Perfecto Ahí estamos Excelente Y recargamos Muy bien Bueno, supuestamente aquí lo que tengo que hacer Bueno, aquí lo voy a pasar Pero bueno, supuestamente lo que tengo que hacer es dejar apretado Lo que es este ¿Cómo se llama? Lo que es el rifle Pero bueno, antes No puedes disparar ese aparatejo sin energía Tienes que recargar como sea Ok Tengo que recargar Ok Tengo que dejar presionado lo que es la R de cargar Creo, si mal no me equivoco A ver Sí, ya ven Tengo que dejar aquí presionado Tengo que dejar aquí Ah, que el carajo Ahí Estoy ocupado A ver, supuestamente Pero no lo puedo ocupar A ver Es que supuestamente aquí tenía que apretar lo que era R Dejar presionado lo que era R Pero Ah, ya, 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 ya Es que es aquí Sí, es cierto Tengo que dejar pulsado lo que es R Y luego suelta para activar Ok, perfecto Bueno, ya tengo ahí pulsado Bueno, ya tengo ahí lo que es la cargada del arma Así es de que Bueno, ahí estamos Toma Ahí estamos Excelente Ok Mantén pulsado R Ok, perfecto Ok Ok Ok, ok Perfecto Ok, ok, ok Ok Ok, ok, ok Perfecto Vamos, venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Dispara, dispara Dispara Ok Ok Y la neta el arma como sea Está buenísima, eh O sea Toma Ok, 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 ok Perfecto Ah, chinga, chinga ¿Dónde está el robot? ¿Dónde está el robot? Ok Ok Aquí lo voy a poner Ok, perfecto Ok Ah De hecho, supuestamente Creo que me De hecho, supuestamente Eh Si le disparo a mi amigo Supuestamente Si le disparo a lo que es A mi amigo Este Pierde supuestamente Lo que es la confianza Vaya No pierde lo que es La confianza Y supuestamente Se vuelve así como que Jejeje Se pone más sensible Jejeje Jejeje Ok Ok Vale, venga, venga Venga, venga Vamos 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 Date prisa No te pares Carguemos contra ellos Joder Es que no se rinde Jamás Ok, ok Perfecto Recibido Vamos Yo te cubro Los mayores Primero Amigo Ok Ok Ok, vámonos Vámonos Esta es una de las partes Donde ya habíamos llegado Anteriormente Y la verdad es que Si está un poquito complicado Pandilla ¿Te apetece un paseo en barco? Debemos coordinarlo perfectamente O estaremos jodidos Agárrate a lo que sea ¿Listo? Ahora no Tenemos que seguir adelante Vale, vale, vale Ok, ok Perfecto Bueno, venga Vamos por acá De este lado Güey, es que no te atores Carnal No te atores No te atores Venga, rápido Ok Mantén pulsado F Ok 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 Vale Apúrale, apúrale Apúrale, hermano Apúrale, apúrale Ok Perfecto Y ya cruzamos ahí Lo que es la pequeña Barrerilla Vale, vale, vale Vamos a apurarnos Porque de repente Pinche negro se adelanta Y luego así como que Todo se medio Todo se empieza A complicar Y pues bueno Todo se vuelve Un caos Vale, ya Vámonos Ok Ok, perfecto Venga, rápido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ok, perfecto Bueno, ahora sí Lo hemos pasado bien Sin problema Sin problema alguno Primera parte de este gran videojuego Hasta la próxima Bye, bye Aunque podríamos haber sido más discretos Es una operación secreta Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye